Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando con algunas curiosidades alrededor de Brasil y Perú. Ahí nos vamos moviendo con el mapita satelital para ubicar las principales ciudades en estos países. Ahí en Brasil tenemos la famosa ciudad de Brasilia, como estamos viendo ahí el punto de referencia. Y en Perú tenemos la famosa ciudad de Chancay, como estamos viendo ahí. Así que algunas nos hemos preguntado cuánto es la distancia de separación que hay desde Brasilia hasta Chancay. Eso lo vamos a averiguar a continuación. Vamos a tomar este punto de referencia ahí en Brasilia y proyectar sobre el punto de referencia en Chancay, Perú. ¿Cuánto nos da aproximadamente esa distancia de separación? 3.223 kilómetros. 3.223 kilómetros. Obviamente es una distancia básica, una distancia aproximada, que nos sirve para tenerlo en cuenta y conocer nuestra geografía alrededor del planeta. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo.